Están convocando a una transmisión colectiva de radios comunitarias y medios libres por la defensa del territorio. Recordar que en el marco de la Asamblea Emergente Nacional por la violencia del Estado y la autodeterminación de los pueblos, ustedes saben que se iniciaron jornadas de acción global. El primero fue el día 2 y ahora se va a llevar a cabo el día 9 de marzo, lo cual hay un comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua junto con otras organizaciones que se reunieron en esta Asamblea Nacional que de hecho se va a llevar a cabo en el 2005, pero hubo también otras acciones en la cual decidieron hacer esta convocatoria. Y dice así, a todas las radios comunitarias, a los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, a los comunicadores, comunicadoras, honestos, honestas, a los pueblos, organizaciones sociales, medios libres y defensoras, defensores del territorio, de los derechos humanos, aquellos que les duele la muerte de nuestro compañero Samir Flores. Los invitamos el próximo 9 de marzo a una transmisión colectiva en apoyo a la digna lucha que nos dejó Samir y para platicar los nuevos retos que enfrentamos para ejercer nuestros proyectos de comunicación y la defensa del territorio. Buscamos generar un espacio de compartición, producción y debate entre comunicadores, comunicadoras, para el acompañamiento a la resistencia de los pueblos que enfrenta del proyecto integral Morelos y otros proyectos de destrucción en el país. Ante el contexto en el que se encuentra el país con el nuevo gobierno, para nosotros es el desgobierno, nos ha dado una afirmación evidente de que la defensa del territorio es una postura que incomoda cualquier tipo de gobierno o desgobierno. Una vez más, la hidra o la aidra capitalista acecha los territorios propicios para seguir alimentando su maquinaria de destrucción. Esto nos ha costado la vida del compañero Samir Flores Soberanes, indígena Nahua, originario de Amilcingo, que fundó la radio comunitaria de Amilcingo en el 100.7 FM de allá de la región, de ahí de Morelos. Que fue uno de los más activos impulsores de la organización contra el proyecto integral Morelos, desarrolló un trabajo inalcanzable incluyendo a los niños, a los que les enseñó a conocer y amar su territorio. También formaba parte del Comité de Padres de Familia de la Escuela de Amilcingo, la cual se encuentra en resistencia. Samir fue amenazado en varias ocasiones desde el 2012 por su labor, por la autonomía de Amilcingo y la defensa del territorio. Súmate a la transmisión colectiva, hashtag Samir vive, hashtag 9 de marzo, pero abreviado, hashtag yo prefiero la vida. Ahí les dejo la información abajito de la radio Amilcingo en donde se va a transmitir y además por si quieren participar, ahí está el correo electrónico y una página de internet. Compas, pues unémonos a esta causa, vamos a ver nosotros qué podemos hacer, vamos a consultarlo con ellos y podemos hacer una transmisión simultánea. Si en caso de que no, bueno, estaremos a lo mejor ahí o si es que podemos participar y si no, pues estaremos ahí difundiendo a través de las páginas de Facebook y de Twitter sobre estas acciones que se están llevando a cabo el día 9 de marzo, que me parece es el día sábado. Bueno, ahí nos estamos viendo. Cuídense compas y saludos.